Quiero que entiendas la naturaleza del principio del cerebro porque debes usarlo antes de tomar posesión de la llave maestra. Es el principio mediante el cual puedes lograr en un año más de lo que podrías lograr. Cuando formas una verdadera alianza de mente maestra con otros y trabajas con ellos en un espíritu de perfecta armonía, puedes recurrir libremente a las fuerzas espirituales dentro de ti para llevar a cabo tus planes y deseos. Ahora veamos como el principio de la mente maestra ha traído éxito a personas que todos conocemos. Extendé tus dos brazos por un momento. Nosotros tenemos dos polos, tenemos uno negativo y uno positivo. Ahora muy bien, hay que entender que hay una ley, que es la ley de polaridad, que dice que todo tiene sus polos. Por un lado tenemos la ignorancia y por el otro lado tenemos el conocimiento. Cuando se habla de ignorancia, generalmente se cree que es una mala palabra. Cuando nos juntamos con personas, generalmente decimos que ya lo sabemos, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y el ya lo sé es algo que a nosotros nos está limitando para nuestro crecimiento. Hay que diferenciar también al mismo tiempo conocimiento general y el conocimiento especializado. Yo prefiero utilizar mi tiempo para estudiar todo este tipo de materiales, para desarrollarme, para conocerme mejor, para después poderlo compartir con ustedes. Ahora las cosas que yo no sé hacer, las derivo, se las doy a otras personas. Por ejemplo, si yo tengo que arreglar el auto, no voy a ver un tutorial de YouTube como se arregla el auto y aprender sobre mecánica. Se lo voy a llevar al mecánico. Hay que saber que no saber algo no significa que sea malo. Vos imaginate que saber toda la información, toda la información, no se puede aprender todo lo que hay. Porque cada día salen nuevos métodos, cada día salen nuevas enseñanzas, cada día salen nuevos libros, cada día sale nueva información. Vos imaginate querer absorber toda esa información y saberlo todo. Hay que saber que el ya lo sé es un enemigo del cambio. Por eso la importancia de tener una meta. Por eso la importancia de saber dónde estás y saber a dónde querés ir. Porque si vos tenés una meta, si vos sabés dónde estás y sabés a dónde querés ir, tus pensamientos y tus ideas van a ir enfocadas en tu meta. Entonces hay que saber que cuando nosotros no sepamos lo que tenemos que hacer, cuando no sabemos algo, lo que tenemos que hacer es acudir a un equipo de mente maestra. Cuando vos tenés una meta, cuando vos estés concentrando todos tus pensamientos en esa meta, vas a ir atrayendo personas, vas a ir atrayendo ideas, vas a ir atrayendo oportunidades. Pero si vos verdaderamente no sabés lo que querés, nunca vas a poder atraer esas personas que vos necesitas en tu equipo. Nunca vas a poder atraer esas personas que te impulsan a más. Una meta te da dirección hacia dónde tenés que ir. Una meta es como un GPS. Vos en el GPS ponés la dirección. Si vos no sabés a dónde querés ir, el GPS nunca te va a guiar. Entonces si vos no tenés una meta, el universo jamás te va a guiar. El universo jamás te va a enviar las ideas, las oportunidades y las personas. Entonces tenés que tener dirección. Una persona sin meta es como un barco sin capital. Va a la deriva. No lo vas a poder hacer vos solo todo. Y si creés eso, estás equivocado. Vas a necesitar un equipo para que vos vayas creciendo poco a poco. Y acá la importancia de crear un grupo de mente maestra que esté en armonía con vos. Porque va a llegar a un punto que si nosotros lo queremos hacer nosotros solos, va a llegar a un tope. Entonces por eso la importancia de crear un equipo de mente maestra. Para que vos puedas lograr todo lo que vos quieras en tu vida. Para que vos puedas cambiar tus resultados. Para que vos puedas atraer todo aquello a lo que verdaderamente deseas. Te recomiendo que tengas una libreta y una lapicera para anotar todas las ideas que te lleguen. Recordá que una sola idea de este video, una sola idea puede cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos en el mundo físico, todo lo que vemos comenzó con una idea. Con una simple idea. Napoleón Gil decía que al principio vos le tenés que dar energía a esa idea. Pero después esa idea te va a ir dando energía a vos. Si te falta energía, no te falta energía porque no tenés energía. Te falta energía porque no estás haciendo algo para liberar esa energía. Cuando vos tenés una meta, vas a tener mucha más energía. Porque recordá que nosotros no obtenemos energía. Nosotros liberamos energía. Si estás cansado, si estás aburrido, significa que no tenés una meta. Quedaste hasta el final que te voy a dar cuatro pasos para que vos puedas lograr tu meta mucho más rápido. Así que sin más, comencemos con esta fabulosa enseñanza de Napoleón Gil. Llegamos ahora al segundo de los 17 principios que conducen a la llave maestra con la que puedes abrir la puerta para alcanzar tu principal propósito definido en la vida. Este principio de éxito se llama el principio de la mente maestra. Quiero que entiendas la naturaleza del principio del cerebro porque debes usarlo antes de tomar posesión de la llave maestra. Una definición comprensible de mente maestra es la siguiente. Está formada por dos o más personas que trabajan en perfecta armonía para lograr un propósito definido. Hay algunos datos interesantes sobre la mente maestra que le darán una idea de lo importante y necesario que adopte este principio y lo utilice para lograr el éxito en la ocupación que elija. En primer lugar, es el principio mediante el cual puedes tomar prestada y utilizar la educación, la experiencia, la influencia y quizás el capital de otras personas para llevar a cabo tus planes de vida. Es el principio mediante el cual puedes lograr en un año más de lo que podrías lograr sin él en toda tu vida si dependieras enteramente de tus propios esfuerzos para lograr el éxito. Y he oído a estudiantes de la Biblia bien informados decir que la primera aplicación conocida de la mente maestra fue la que existió con Jesús y sus doce discípulos. De un hecho estoy absolutamente seguro. Cuando formas una verdadera alianza de mente maestra con otros y trabajas con ellos en un espíritu de perfecta armonía, puedes recurrir libremente a las fuerzas espirituales dentro de ti para llevar a cabo tus planes y deseos. También sé que el principio de la mente maestra puede brindarte protección absoluta sobre el fracaso, siempre que tu propósito al utilizar este principio sea beneficioso para todos aquellos a quienes influyes. En mi investigación mientras organizaba la ciencia del éxito, conté con la colaboración de prácticamente todos los hombres exitosos destacados del país que han producido durante los últimos 50 años. Y puedo decirles que su éxito se debió principalmente a su conocimiento y aplicación del principio de la mente maestra. También deseo llamar su atención sobre el hecho de que nuestro gran estilo de vida estadounidense y nuestro inigualable sistema libre de empresa sea construido sobre el principio de la mente maestra. El principio de la mente maestra son dos o más personas que están en armonía. El principio de la mente maestra ayuda a que puedas tomar la educación, la experiencia y los recursos de otra persona. Por ejemplo, si necesitas dinero para comenzar ese negocio, puedes atraer a un inversionista que ponga el dinero, que sea tu socio. Si necesitas grabar un video, puedes atraer a alguien que sepa grabar videos, que te ayude a que esos videos se hagan cada día mejor. Si querés comenzar un negocio, puedes atraer a una persona que ya haya comenzado un negocio y que haya prosperado. Recuerda que siempre vas a atraer lo que sos y no lo que querés. Y siempre vas a atraer a personas que estén en armonía con tu vibración. Porque tu mente siempre envía y recibe vibraciones de pensamiento. Con este principio puedes hacer un montón en un año. Puedes hacer mucho más en un año que lo que harías solo. Si vos estuvieras solo, capaz que tardarías dos o tres años con un equipo de mente maestra, vos acelerás ese proceso. Vas a acelerar resultados, vas a dar saltos cuánticos. Por eso la importancia de la mente maestra. Por eso la importancia de tener personas que estén en armonía con tu vibración. Todos los grandes éxitos en la historia de la humanidad se debieron a este principio de mente maestra. El documento más importante jamás concebido por la mente del hombre es un ejemplo perfecto del principio de la mente maestra en acción. Es la declaración de independencia y la mejor evidencia de la importancia de mantener la armonía perfecta en una alianza de mente maestra. Se puede encontrar en el hecho de que los 56 hombres que firmaron la declaración de la independencia sabían muy bien en qué podría convertirse en una licencia de libertad para toda la humanidad o una sentencia de muerte que llevaría a la horca a cada uno de los firmantes. Ahora veamos cómo el principio de la mente maestra ha traído éxito a personas que todos conocemos. Consideremos primero cuando Kate Smith comenzó su carrera como cantante. Tuvo dificultades para ganar lo suficiente con su canto como para mantener sus gastos. Y tal vez nunca habría pagado su canto si no hubiera descubierto y aplicado el principio de la mente maestra que le dio acceso a la llave maestra del éxito cuando creó una mente maestra con Ted Collins. Y según un informe que leí, Kate Smith ha ganado más de 30 millones de dólares. Y todavía se encuentran los niveles superiores de ingresos. Segundo, recuerdo cuando Edgar Bergen y ese lindo bloque de madera conocido como Charlie McCarthy solían tocar en cualquier lugar donde pudieran conseguir un compromiso y sospecho que a menudo lo único que recibían por sus servicios era comida. Pero Edgar Bergen era un hombre inteligente en el campo del entretenimiento. Así que formó una alianza intelectual que los presentó a él y a Charlie a millones de personas a través de la radio y la televisión. Y sospecho que ya no le preocupa el dinero. Y puede que se sorprenda cuando le diga que el gran imperio industrial de Ford comenzó con la información de una alianza intelectual entre Henry Ford y su esposa. Al comienzo de su carrera, Henry Ford era tímido y carecía de confianza en sí mismo. Fue la señora Ford quien inspiró a Henry Ford la fe y el coraje para seguir adelante con la perfección de su carro sin caballos. Aunque sus familiares y vecinos en general intentaron disuadirlo de perder el tiempo con el artilugio como lo llaman. Cuarto, la Federación de Estados conocida como los Estados Unidos de América es la nación más rica y poderosa que la civilización haya producido hasta ahora. Y el secreto de nuestra fuerza y riqueza consiste en nuestra forma de gobierno. A través de la cual todos nuestros estados funcionan en un espíritu de armonía basado en el principio de la mente maestra. A través de un gobierno federal central ubicado en Washington. Y tengo una palabra para usted personalmente. Si trabaja por un salario, tiene una maravillosa oportunidad de ascender a un ingreso más alto y una posición más responsable al formar una alianza maestra con sus trabajadores incluida la gerencia. Nunca vas a traer nada que no esté en armonía con vos. En este momento tu grupo de amigos, tu pareja, está con vos porque vos estás en una vibración y ellos están en armonía con esa vibración. Ahora muy bien, si nosotros estamos viendo las cosas negativas de las personas, lo que vos estás viendo de esa persona lo tenés dentro tuyo. Por lo tanto lo tenés que cambiar. Cuando vos lo vayas cambiando, vas a ir emitiendo otra vibración. Cuando vos emitas otra vibración, esa persona se va a empezar a sentir incómoda con vos. Por lo tanto esa persona se va a ir alejando. Cuando vos empecéis a vibrar en otra frecuencia, vas a ir atrayendo otro tipo de personas que estén en esa frecuencia. Entonces esto es algo clave. Cuando vos estás cambiando, cuando vos estás mejorando, cuando vos querés eliminar todo pensamiento negativo de tu vida, cuando vos querés empezar a vibrar de otra frecuencia. Y hay que entender algo, no hay vibraciones que sean buenas o malas. Hay vibraciones que vibran más alto y vibraciones que vibran más bajo. Nada más. Hay momentos que nos sentimos más felices y hay momentos que nos sentimos más tristes. Hay momentos que nos sentimos más positivos y momentos que nos sentimos más negativos. Esta es una ley universal y es la ley de ritmo. Pero también al mismo tiempo hay que entender algo. Hay momentos en que nosotros vamos a ir cambiando nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestra autoimagen. Entonces vamos a empezar a vibrar cada vez más alto. Cuando nosotros empecemos a vibrar más alto, es ahí donde vamos a empezar a atraer las ideas, las personas, las oportunidades, los recursos y todo lo que necesitemos. Cuando vos estás cambiando, se van a producir más peleas en tu pareja. Cuando vos estás cambiando, se van a producir más peleas con tus amigos. Esto es algo normal que sucede. ¿Por qué? Porque tu vibración ya empieza a ser diferente. Vos estás en armonía con tu pareja. Vos estás en armonía con tu familia. Vos estás en armonía con tus amigos. Y cuando empezás a cambiar, esa vibración empieza a cambiar. Cuando esa vibración empieza a cambiar, esas personas se sienten incómodas con vos. Y vos te sentís incómodo con esas personas. Vos en este momento estás en esta vibración. Tu pareja, tus amigos y tu familia están en esta vibración. Cuando vos empezás a cambiar y empezás a cambiar esos paradigmas, por ejemplo, que el dinero no alcanza, que el país, empezás a salir de ese victimismo, empezás a vibrar más alto. Cuando empezás a vibrar más alto, si esta persona no quiere cambiar, va a permanecer la misma vibración. Entonces, es acá donde se producen las peleas. Es acá donde se producen las discusiones. Es acá donde se producen las indiferencias. Y es acá donde empezamos a ver las cosas negativas de las personas. O las personas empiezan a ver las cosas negativas en nosotros. Esto es algo normal que sucede. ¿Por qué? Porque nosotros jamás vamos a poder atraer algo que no esté en vibración con nosotros. Jamás. Entonces, cuando nosotros nos pongamos en esta vibración, vamos a atraer personas que estén en esta vibración. Y cuando nosotros nos pongamos en esta vibración, vamos a atraer personas que estén en esta vibración. Y así sucesivamente. Esto sucede cuando nosotros queremos cambiar, cuando nosotros queremos evolucionar, cuando nosotros queremos expandirnos. Constantemente estamos cambiando de vibración. Y si las personas que están a nuestro alrededor, nuestro grupo selecto, no quiere crecer, se van a mantener en la misma vibración. En mi próxima visita le daré más instrucciones sobre cómo aplicar los principios de la mente maestra para aumentar sus propios ingresos y promocionarse a una posición más alta con total cooperación de su gerencia. Le mostraré cómo escribir su propio precio, fijar su propio salario, establecer su propio horario de trabajo y obtener independencia financiera. Pero ahora quiero que hagas tres cosas. Primero, decida dónde desea estar y qué desea hacer durante los próximos tres años. Segundo, decide cuánto dinero deseas ganar y qué vas a hacer para ganarlo. Tercero, forme una alianza de mente maestra con al menos una persona de su familia inmediata y al menos otra persona entre aquellas a quienes vende sus servicios. Al seguir estos tres pasos, habrá recorrido un largo camino para apropiarse de la gran llave maestra del éxito. No existe nada a cambio de nada. Todo, incluido tu éxito personal, tiene un precio que debes pagar y el único precio que se te pide que pagues por el presente es el esfuerzo necesario para hacer tres cosas sencillas que te he sugerido. Antes de que comiences a dar los tres pasos que he sugerido, hay un hecho importante que deseo que recuerdes y es éste. Controla tu actitud mental y sea amigable y agradable con todas las personas con las que estás asociado si espera una cooperación amistosa a cambio. La indiferencia no puede crear una alianza con la mente maestra para ti. Una actitud mental negativa no puede traerte más que fracaso. Recuerda siempre, estés donde estés y lo que eres debido a tu actitud mental en la que te relacionas con las demás personas. Recuerda también que su actitud mental es lo único sobre lo que tiene control total. Acá no ha ponido un hit a tres pasos que son clave y fundamentales. Tenés que saber dónde estás y tenés que saber a dónde querés ir. Ese es el primer paso. Tenés que crear la visión. Tenés que crear la visión de un año, dos años, tres años. Pero por eso la importancia de tener una meta. Tenés que tener una meta. El paso número dos es saber lo que crees. ¿Qué es lo que crees? ¿Cuánto dinero crees? ¿Y qué es lo que vas a dar a cambio? Y el paso número tres, tenés que crear una mente maestra. Una mente maestra con personas que quieran progresar. Con personas que te impulsen a más. Tenés que estar en armonía con esa persona. Si no está en armonía esa persona, te va a tirar abajo. Te va a volver de nuevo al paradigma que estabas antes. Y recordá que vos no lo podés llevar allá donde vos querés estar. Pero ella sí te puede traer a donde ella está. Porque vos estuviste ahí. Entonces, ese lugar ya lo conoces. Pero este lugar, hay que nunca fuiste, todavía no lo conoces. Por eso la importancia de rodearnos de personas que quieran avanzar. Y no personas que quieran retroceder. Tenés que tener una actitud mental positiva. Recordá que tu actitud mental son pensamientos, emociones y acciones. Y todo eso dan tus resultados. Entonces, tenés que tener una actitud mental positiva. Si no estás teniendo una actitud mental positiva, estás teniendo una actitud mental negativa. Por lo tanto, tus resultados van a ser negativos. Porque recordá que la causa de todo son tus pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando la mayor parte del tiempo? ¿Estás pensando limitación, carencia y escasez? ¿O estás pensando en abundancia, en expansión? ¿En qué estás pensando? Eso vas a traer a tu vida. Así que si no estás teniendo una actitud mental positiva, empeza a trabajar con tu actitud mental. Empeza a trabajar sobre tus pensamientos. Porque recordá que todo comienza en tu interior. El éxito es algo que debe planificarse. Y el éxito es algo que debe ganarse de antemano. Es cierto que existe la suerte, pero recuerda que la suerte es algo que puedes crear por ti mismo si conoces las reglas y las sigues tal como te las doy. Recuerda también que el éxito en los niveles más altos de logros es algo que solo se puede lograr llevando a otros con usted. Y la mejor definición de éxito que conozco es esta. El éxito es el conocimiento con el que conseguir lo que quieras de la vida sin violar los derechos de los demás y ayudando a otros a adquirirlo. Existe una fórmula conocida para alcanzar el éxito. Y es tan definida y cierta como lo son las reglas de las matemáticas o los principios de la ciencia. Mi propósito en esta visita es traerte una fórmula en términos más simples que puedas entender y aplicar. Pero nunca podré darte aquello por lo cual no estás preparado. Si estás listo para avanzar a los niveles más altos de éxito reconocerá este hecho por su voluntad de seguir las sencillas instrucciones que daré a medida que avanzamos. Esto llamado éxito es algo muy profundo. E interesante porque la línea de demarcación entre el éxito y el fracaso es tan tenue que a menudo es difícil decir dónde termina uno y comienza el otro. Por ejemplo, en mi asociación con el difunto Ford reconocí que tenía miles de personas trabajando para él que tenía mucha más educación que él personalidades más magnéticas, más capacidad para ser amigos y muchas más posibilidades de triunfar que el señor Ford tenía cuando trabajaba por un salario. Pero el señor Ford tenía una cualidad simple que los demás que trabajaban para él no poseían la misma cualidad que le describiré claramente en mis futuras visitas. Mientras tanto, me interesaría saber si usted puede describir esta simple cualidad que poseía Henry Ford que lo convirtió en el mayor industrial que jamás haya producido esta nación. Más adelante les daré una pista definitiva sobre la cualidad del éxito que ayudó a Henry Ford a extender su influencia por todo el mundo y hacerse mucho más rico a pesar de que sólo tenía una escasa educación escolar general. Hasta entonces, tenga un buen ánimo, ¿quiere? Y recuerde, esa es tu única limitación real la que aceptas y la que estableces en tu propia mente. Esto es algo clave. El éxito siempre se tiene que planificar. Vos para lograr tu meta tenés que planificar. Si vos no planificás, nunca vas a poder lograr tu éxito porque siempre va a quedar en tu mente. Siempre va a quedar en una fantasía, siempre va a quedar en un sueño. Así que toda la fantasía que vos tengas en tu mente la tenés que volcar. Tenés que hacer acciones diarias todos los días. Y recordá que una persona es exitosa si sabe dónde está y sabe dónde quiere ir. Y acá Napoleon Hill compartió lo que para él es el éxito. El éxito es conseguir lo que quieras sin violar los derechos de los demás y ayudar a otros a adquirirlo. Ahora te voy a compartir los cuatro pasos para poder manifestar lo que vos quieras en tu vida. El paso número uno tenés que tener una meta y la tenés que tener escrita. El paso número dos tenés que hacer planes por escrito todos los días que te acerquen a tu meta. Tenés que hacer acciones diarias que te acerquen a tu meta. El paso número tres tenés que cerrar tu mente contra toda influencia negativa de familiares, amigos, conocidos. Esto es algo clave. Y el cuarto paso es lo que estuvimos hablando en el video. Rodearte de personas que te apoyen. Rodearte de personas que te impulsen a más. Esto es algo clave. Cada paso que te nombré son pasos importantes. Si vos aplicás estos cuatro pasos vas a poder lograr todo lo que vos quieras en tu vida. Todo. Pero lo tenés que aplicar y tenés que entender algo. El éxito es un camino y el éxito no es el destino. El éxito es cuando vos tomás la decisión de lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que realmente querés? Y tomar la decisión y empezás. Es ahí donde comienza el éxito en tu vida. Porque recordá que hoy tenés esta meta pero cuando cumplas esta meta vas a tener otra meta. Cuando cumplas esta meta vas a tener otra meta. Y así sucesivamente. El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. ¡Gracias!